Estamos de regreso en Abarlovento, informa cuando son las 14 horas con 51 minutos, hora del centro. Agradezco muchísimo. ¿Le puede bajar un poquito? Gracias, hay aquí los audífonos en el regreso porque se cruza con mi voz y me vuelvo un poquito loca, más de lo que ya estoy. Bueno, pues muchas gracias a todos los que preguntan si me siento bien. Estoy perfectamente bien. Estoy un poco pálida en la pantalla, pero me siento bien. Son las luces, me parece, que hoy la producción parece que tuvo algún problemita con ellas. Así es que gracias por su preocupación, lo aprecio de verdad. Gracias. Agradezco al doctor Alejandro Aguilar Tejeda, ya lo anunció con bombo y platillo Nicolás González hace un rato desde el corazón de la PROSOC y es que él es el fundador del Instituto Iberoamericano de Suicidiología. Qué nombre tan fuerte. Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Bienvenido a Abarlovento, informa desde el corazón de la PROSOC. ¿Qué tal, Lourdes? Pues muy bien, muchísimas gracias y pues encantado de que me hayan invitado para poder compartir este tema, como bien lo indicas, difícil, complejo, pero necesario hablar. Efectivamente, y fíjese que me remontó a mis años de facultad, evidentemente el suicidio de Durkheim, ¿no? Sí, por supuesto. Y desafortunadamente, en muchos casos, el suicidio. Doctor. Así es, y desgraciadamente, Lourdes siente que la población más vulnerable, la más frágil y la que estadísticamente nos informa el INEGI con mayor índice de suicidios es la adolescente. El INEGI nos informa que actualmente ya es la segunda causa de muerte en jóvenes de 15 a 29 años de edad. Y es importante que la gente sepa que hay factores predisponentes y factores precipitantes. Aquí, para ser más claro, los factores predisponentes son los aspectos de personalidad, algún tipo de adicción, psicopatología, condiciones adversas de salud. Y como bien, bien lo mencionas, la cuestión es de crisis, ¿no? Puede ser cualquier tipo de crisis económica, crisis de desarrollo, crisis de identidad sexual. Es decir, hay una diversidad de crisis. Pero estos factores predisponentes normalmente se van a exacerbar o van a llevar a un impulso suicida cuando hay factores precipitantes. Y pues, desgraciadamente, lo que estamos viviendo el día de hoy con esta situación del confinamiento, no por el confinamiento mismo, sino por cómo se abordó, cómo se trabajó, cómo se llevó a él. Entonces, encontramos que el adolescente, al verse confinado, limitado, con toda esta gran necesidad de salir, ver a sus congéneros, pertenencia a grupos, la pareja, las actividades que realizaba, etcétera. Todas estas otras se están viendo muy limitadas. Y pues, vivir en espacios pequeños, en donde es difícil desplazarse a un otro lado sin no chocar con el otro. Todas estas situaciones nos han reportado los pacientes que sí les ha mermado mucho y obviamente se han exacerbado condiciones de depresión, de ansiedad. Y mucho ojo para toda la gente que nos escucha, que sepa que situaciones como cambios de conducta, cambios de hábitos en el dormir, cambio de hábitos en la alimentación, serían los tres elementos que hay que identificar para saber que hay una problemática, sobre todo de depresión en nuestros hijos. Doctor, me queda escasamente 30 segundos. Es el doctor Alejandro Aguilar Tejeda. Y bueno, pues nos está hablando del suicidio, nos está hablando de la ansiedad, de todo lo que está transcurriendo en esta pandemia. Doctor, lo quiero emplazar, si usted me lo permite, a que conversemos esta misma semana sobre todos estos síntomas que se acrecentan probablemente en las unidades habitacionales. Entonces, ¿cómo le podemos poner remedio? Si usted nos dice en próxima emisión, me parece muy importante para nuestros abarro amigos, porque de repente, porque vuela la mosca, al vecino de junto lo queremos ahorcar o nos queremos ahorcar a nosotros mismos para no hacer mayor escándalo. Doctor, ¿qué le parece que hablemos en estos días? Doctor, encantado. Gracias por la invitación. Por supuesto, es un tema que hay que hablar mucho. Nosotros en el Instituto Iberoamericano de Psicología tenemos la intención exactamente de hacer prevención y este medio es un medio importante para llegar a ello. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, pues estamos al pendiente con usted en esta semana. Lourdes, gracias por la llamada. Él es el doctor Alejandro Aguilar Tejeda y él es el fundador del Instituto Iberoamericano de Suicidiología. Qué importante en estos momentos. Usted tiene ansiedad, tiene depresión o considera que alguien cercano a usted lo tiene. Llámenos, pregúntenos aquí en el corazón de la PROSOC. Me tengo que despedir el lunes y bueno, pues le agradezco como siempre a toda la audiencia las maravillas, las maravillas que nos mandan de verdad son impresionantes y en un día de Afores con mayor razón. Sean felices, felices, felices y les agradezco a la audiencia que haya estado con nosotros a lo largo de dos horas en esto que es Abarrovento Informa. Gracias, Gilberto Solís en la producción, a Marco Zapata, a Kio Novaro, a Patricio Arroyo, a Javier Llanos en los controles, a Esaú Granados, a Karen Paniagua y a Antonio Torres en la transmisión de redes. Desde luego la colaboración de mi compañero Mateo Peraza. Le agradezco especialmente a la doctora Josefina Morales y al doctor Gustavo Leal Fernández. En la conducción, su amiga Lourdes Piñasoria. Esto fue Abarrovento Informa contra Viento y Marea. Con todo, iniciamos el lunes con mucha información para usted a través de abarroventoinforma.com. Sea feliz, 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 como le digo. Y quédese en casa, quédese en casa, quédese en casa si no tiene nada que hacer en la calle. Hasta luego.